¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a Magiblock.tk ¡Allá estamos todos! ¡Mogollón de gente aquí en el chat! ¡Muy buenas noches, Neo! Vale, esta gruel es mejor que la de Sátiros, ¿vale? Esta gruel es la gruel de verdad. La de Sátiros, con Anax y el otro sátiro y tal, pues era un poco por los loles, por divertirnos. Y yo creo que vamos a jugar, sí. Venga, que ya me he entretenido mucho charlando. Ya le he dado mucho aquí a la sin hueso. Cosa, frase de abuelos, ¿eh? Vamos a jugar. Tengo, por cierto, he puesto hoy en Twitter, en Facebook, en mis redes sociales, he puesto un enlace a mi Etherhub. Lo tenéis debajo del Etherhub. He subido 17 mazos de Historic para que podéis ya mañana ir probando, ir testeando, ir jugando cosas. Vamos a hacer Molligan. Salimos nosotros, ojo. Y esta mano ya es jugable. Ya es jugable. Ah, creo que me voy a quitar el Filo Asqua, seguramente. No tenemos ni siquiera el doble mana rojo. Pero ojo, que hemos vuelto a hacer otro Molligan, o sea. Podría haber hecho montaña para que el oponente pensase que es una menor red, pero tampoco hace falta. Vale, tenemos un pairing favorable. La monorred es un pairing más o menos favorable para nosotros. Bueno, ya me estáis enemando, diciéndome vuestras malas rachas. Pues el cañón de los muertos en Historic se va a jugar muchísimo. Se va a jugar mucho. Pero creo que no es un mazo imbatible. Hay bastantes mazos de combo que le ganan a ese mazo, ¿no? El mazo de Fénix, que también se juega en Historic, también gana al cañón de los muertos. O sea, no es un mazo invencible. Es lo que os quiero decir. Vale, dos emboscadas de Donri... Son muy brutas. Lo malo es que nos falta el segundo mana rojo. Nos falta el segundo mana rojo para hacer doble hechizo el siguiente turno. Pero bueno, aún así, al menos una emboscada de Donri podemos hacer, que va a ser suficiente, esperemos. Así, Murloc dice que casi llega a Diamante con el mazo de Encantamiento. Que modificamos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué sigue atacando? Me lo voy a comer. Tiene obviamente el enfurecer, ¿no? El más tres, más dos. No lo he gastado ahora. Mira, si robamos montaña... A ver, si robamos montaña, habremos robado demasiadas tierras. Creo que simplemente voy a atacar. Sí, simplemente vamos a atacar. Aceptamos el intercambio y jugamos un bloqueador, yo creo. Vale, se lo come. Por tanto, él a nosotros no nos mata, aunque juegue filoascua. Y a la vuelta, nosotros sí podríamos ser letales con emboscada de Donri. Vamos a ver si tenemos esa suerte. Si se lo ataca con el gigante... Me lo va a comer. Si se lo ataca con el gigante, no me lo como porque podemos ser letales, como digo. Con emboscada de Donri. Y encima robamos la montaña. Vale, qué buena suerte. Ahora hemos tenido un poquito de suerte. Vamos a matar a este. Vamos a ver... Ah, bueno, puede tener más 3 más 2, cierto. Si a más lo he dicho hace un rato. Pero aún así lo matamos. Lo matamos porque esto es 5-5 y a esto lo aguantaré solamente 4. Bueno, más 3 más 2. No es luchar, no es luchar. ¿Cuál es más peligroso, el imbloqueable o este? Supongo que este. Supongo que este porque no va a haber un siguiente turno. Pegamos 10. Si tiene algo... O sea, dudo que tenga algo que le pueda salvar ahora mismo. Pegamos... Bueno, pegamos 13. Quiero decir, pegamos 10 si bloquea el trasgo. ¿Aseñanos un truco o algo? Vale. Vale, vale. No tenía forma de ganar esta partida. Pues hemos ganado con Mulligan a 6 a una mono red. Pero en general es un buen peering para nosotros. Mano, la mejor mano que hemos robado hasta ahora, pero de largo. Nos la vamos a quedar. Salimos con coleccionista de pieles. La mejor mano que hemos robado de largo. Vale, y el oponente ha hecho Mulligan. Aquí se viene la victoria. Ya está. O sea, si no ganamos esta, no ganamos ninguna. Es la perfect hand. La mano perfecta de este mazo. Ya digo. Y el oponente ha hecho Mulligan. Si no ganamos esta, no ganamos ninguna. No hace ninguna animación. Ya con lo guapas que son estas fundas podrían hacer alguna animación. Vale. Es una Yeskai de fuegos probablemente. Así que vamos a salir agresivos lo más rápidamente posible. ¿Qué es esto? Pasaje de leyenda. No nos da información. Pero huele a Yeskai. Huele a que ahora viene una llanura. Ahí está. Vamos a jugar esto como 4-4. Que se salta el clarín. Metemos otros 5. Y mira, ahora una oquetra. Anda, interesante. Molaría llegar a jugar una oquetra. Vale, ahí viene el clarín. Es sistemático. O sea, eso ya lo sabía yo. Buscamos montaña, yo creo. Aquí tenemos dos opciones. Meter druida más trasgo de zurta. O fénix de ceniza en este turno. Creo que voy a optar por meter esto con prisa. La druida del paraíso. Si tiene un segundo clarín no le sirve. Porque sigue quedando vivo el rompechizos grull. ¿Vale? Así que el clarín no le sirve. Y tenemos un ataque muy fuerte el siguiente turno. Fuegos más clarín. Fuegos más esfinge. Esfinge. Puede tener... Puede tener... Rasgar el cielo incluso podría tener, ¿no? Ahora que lo pienso, sí que he hecho. Lo he jugado como bloqueador. Casi cáncero el ataque. Sí, mañana histórico. Macar, mañana toca histórico. Mañana sale la nueva colección de histórico. Asteroid Antologies 2. Y le vamos a dar un poquito de caña a histórico. Tengo que hacer un comando de chat que diga formatos. Para explicar los formatos. O Modern, Historic, Pioneer, ese tipo de cosas. Lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. Y tengo uno de rotaciones. Si ponéis exclamación rotaciones, hay uno para rotaciones. Esta mano es jugable. Es buena. Cristania dice 4, 2, 6. Pero no sé exactamente esos números a qué se refieren. No me cuadran. 4, 2, 6. ¿Qué quieren decir 4, 2, 6? Porque llevamos muchas menos partidas. A eso me voy a... Casi juego el bosque. Madre mía. Oh, es un mirror. Es casi seguro un mirror total. Vamos a jugar el trasgo de zurta con contador más o menos una. A ver, tenemos nosotros... Hemos salido nosotros y tenemos bestia buscada y filoascua. O sea que es muy probable que la partida la ganemos simplemente por haber salido y por tener estas dos cartas. ¿Vale? En el mirror son importantes. Ya, este robo me gusta bastante, de hecho. Vamos a aprovecharlo. Vamos a... Vamos a seguir hacia adelante. ¡Ey! Un ladón de los ricos. Y no bloquea. Qué raro, ¿no? Que no bloquee. Qué raro que no bloquee. Yo creo que el intercambio... No sé, me sigue pareciendo mal el no haber bloqueado. Podría haber bloqueado y ahora haber matado esto también. No hace falta que paguemos dos vidas. Vamos a meter bestia buscada. Y nos aseguramos el afiloasco el siguiente turno. Aquí... Tiene que hacer doble block. Tiene que hacer doble block. Y no lo hace. ¿What? No puedes comerte todos los ataques. Ah, perdías ganadas jugadas. Dice por aquí que están ya. Vale, 4, 2, 6. Es que está muy mal. Tú pon 2-4. Pon 2-4. Dos victorias, cuatro derrotas. Se entendería mucho mejor. Obviamente aquí ya no hay más... Ya no hay más historia, ¿no? Metemos filoasco y ganamos. Hemos robado un montón de tierras, ¿eh? Tenga lo que tenga, le matamos. Vale. No sé cómo se oye de alta la música, pero está sonando una musiquilla muy, muy, muy marchosa. Me está gustando. He puesto una playlist de estas gratuitas. De hecho, la playlist que he puesto es una de estas de YouTube. Una de estas radios en directo en YouTube. No sé si lo conocéis, pero en YouTube hay un montón de radios libres de derechos de autor. O con derechos de autor también. De todo tipo de música electrónica, relajante, lo que sea, en directo. Y están siempre sonando. Hay una... Me imagino que las conoceréis, supongo, ¿no? Hay una en la cual sale una chica estudiando. En otras sale una chica jugando con una consola. He salido tres veces y he ganado las tres partidas que he salido. Puede ser... Es normal. Es normal que todas las partidas sean manos así. ¿Todas? Y todas nos las vamos a quedar. Supongo que lo suyo sería devolver la carta que está duplicada, ¿no? Tres, cuatro, vamos. Tres, cuatro. Vamos a seguir la estrategia de jugar... Ah, no, no, no. Azul roja es otra Yeskai de fuegos. Es otra Yeskai de fuegos. Por tanto... Jugar criaturas pequeñas antes del clarín es tontería. Casi seguro que es una Yeskai. Nos falta el segundo mano rojo para el Fénix. Vamos a atacar primero. Metemos un 4-4 en mesa, que le da problemas, le da problemillas, porque su principal removal hace tres daños. Y en principio no jugaríamos más criaturas, nos esperaríamos a que tire el clarín para meter más clases. Bueno, podríamos jugar el Fénix si robamos una montaña. Si robamos una montaña, juego el Fénix. Tres, Ferry. Vale. Aquí hay una... Buah, vaya robo. Buah. El mejor robo que podíamos hacer. La bestia buscada se come el Teferi. Y se salta el clarín. O sea, le vale un rasgar el cielo. Pero robaríamos carta y luego a continuación jugaríamos otro bicho más. Igualmente. Es verdad, la druida, si os dais cuenta... Sería mejor meter una tierra más y a jugar otras cosas, quizás. Ahí está el clarín. No sé por qué he hecho eso ahora. Tampoco había necesidad. Podemos meter esto con prisa. Voy a meterlo con prisa. Voy a jugar, yo creo, la druida del paraíso. Sí, vamos a jugar la druida. Si tiene rasgar el cielo, luego con el Fénix matamos. Pero si juega bicho gordo y rasgar el cielo, a lo mejor no nos llega. Vamos a ver. Caballero, vale. Con este podemos. Si tiene un clarín, si tiene un clarín le da... Ah, se ha descartado toda la mano. Dos fuegos y dos caballeros se ha descartado. Creo. Creo que ha sido eso lo que se ha descartado. Si hace clarín... Vale. Pues no nos mata. No gana en arrollar. Por tanto, con el Fénix ganamos. Ah, vuelvo a hacerlo, pero no puedo jugar más hechizos. Entonces da igual. Da igual lo que hagamos y todo. No puedo jugar hechizos. Tiene el fuego de la invención. Pega 16. Salimos nosotros otra mano, que está bien. Nos la vamos a quedar. Buscamos el bosque. Y ahora sí que tenemos montañas de sobra. Jugamos contra Nuclear Mayhem. Bueno, red... Vale, buscamos un bosque, como estaba comentando. Kirstana dice que gané las cuatro que he salido. Creo que sí. Y es lo que digo todo el rato siempre. Que tienen que hacer algo con eso. Que quien sale gana. Voy a jugar un 3-3. Porque si no tiene truco, no va a atacar. Y si ataca es que tiene truco. Entonces nos da información. Tiene truco. Total, solo pega de uno. No pasa nada. Vale. Nosotros tenemos un Filo Ascua que también mete bastante daño, ¿eh? Y él no ha podido jugar nada ahora. Vale, vale. Esta partida... Parece que pinta bien para nosotros. O sea, ¿os habéis dado cuenta de que hace mucho rato que no nos sale una emboscada de Donry para matar otras criaturas del rival? Si en esta hemos vuelto a salir, así que la cosa apunta bien. O sea, ¿os dais cuenta de que acabo de decir que hace mucho que no me sale la emboscada de Donry? Yo creo que Filo Ascua y ganamos, ¿no? No bloquea siquiera. Pues te comes 10. No, 10, no. 13. Con CB. No lo hemos usado, la verdad. La carta que he pedido no la hemos llegado a usar. El juego me odia. Este juego me odia. Hemos comenzado fatal. Hemos tenido malísima suerte en todas las partidas. ¿Hemos hecho mulligan en esta también? No. O sí. No, en esta no hemos hecho mulligan. El juego lo tengo hackeado, pero en mi contra. Normalmente. Con este mazo... Gané 24 partidas seguidas. ¡Ay, palo del río, no seguido! Muchas gracias, bienvenido. Hace un par de meses. Gané 24 partidas seguidas. Me dice platino entero. Platino 4, 3, 2 y 1. Todo seguido del tirón. Desde platino 4, 0 puntos hasta diamante en una sesión de 3 horas o 4. Que fue espectacular. Vale, ya sabemos a qué nos enfrentamos. La duda es si tendrá rasgada del cielo o no. Vamos a ir hacia adelante. Una de las ventajas de este mazo es que como todos los bichos tienen prisa, o la mayoría de ellos, si consigues hacer mucho daño al principio... Eso te puede permitir ganar la partida muy rápido. ¡Ay, me he equivocado! Quería darle prisa. Quería haberle dado prisa. Habríamos hecho 3 daños más. Le habríamos dejado ya en 10. Vale. Vale. Buen robo también, ¿no? Le dejamos en 5. Y aunque tenga la ira... El siguiente turno le dejamos en 2. Y tenemos la Dondro Ricos y en Bosca de Domri. Ahí tiene la ira. Robamos carta extra. Pues si robamos tierra... No, no nos vale. No nos vale, pero casi. Metemos 2 bichillos. Necesita otra ira. Pues me he equivocado antes. Le he dado más 1, más 1 cuando lo que quería era darle prisa. Ya la habíamos matado. Da igual. No cesan los top decks, dice Neo. La verdad es que no me puedo quejar. Vale. Diréis... Diréis que tengo suerte. Diréis que tengo suerte. Pues sí. Me están saliendo todas las manazas ahora. Todas seguidas. Mana coleccionista. Mana ladrón. Mana rompechitos rule. Si es una mono red y hace... Mana choque... Nah, es otra Yeskai. Otra más. Ya hemos visto que... Tiene clarín. Seguro. Ahora vamos a ver... Si realmente es una Yeskai. Es muy probable que sea una Yeskai. A ver... Oh, lleva ladronzolo atrevido. Genial. Se lo podemos tirar a él. Oh, Temur. Ah, es una Temur Reclamation. Temur Reclamation. Pues creo que es mejor esto con prisa entonces. Porque no llevará el móvil masivo. No debería. ¿Qué? Hemos quitado una tierra, ¿no? Una isla, vale. Ya hemos ganado. Fijaos. Tenemos el siguiente turno. Trasgo de Zurtamas en Bosca de Unri. Sí, gracias Nacho Eli. Estuve la semana pasada diciendo que a lo mejor me cambiaba de compañía. Que a lo mejor pasaba de Ether Hub y me pasaba a otra. Pero entre... Entre unas cosas y otras... Creo que hemos acertado, sí. Tres y dos, cinco y dos, siete. No le matamos. Necesitaríamos que jugase un bicho para matarle. Le voy a meter con prisa igualmente. Ja, ja, ja. Uh, posadero. ¿Qué queremos? ¿Qué es mejor? El ladronzuelo. Y nos lo caderíamos nosotros la aventura, supongo, ¿no? Le hemos dejado a uno. Qué triste, ¿no? Bueno, pues Platino 3. Oh, no salimos. Ya perdemos. Ya perdemos. Menos mal que tenemos protección de derrotas ahora. Que acabamos de subir a Platino 3. Ah, mira. Gracias, Radollnor. Que no lo sabía. Dice que la aventura me la quedaría. Pero costaría mana azul. Pues no lo sabía. Así que gracias por la información. Ah, mira. Y también el Neo lo ha dicho, sí. Cierto, cierto. Lo que habéis dicho tiene lógica. Y no se me ha ocurrido. No creo que ganemos esta partida. Porque un Amonored saliendo él. Bueno, la emboscada de Unri. O sea, si ahora, por ejemplo, hace Anax. Y luego el siguiente termo, Filoascua. Veis, encima lo tiene. ¿Qué hacemos? ¿Matamos esta cosa ahora? La voy a matar. La voy a matar porque deja un único token. ¡Ey! Kezcak ha canjeado el nacimiento de Melendi. Platino 3, vamos. Ahí estamos. Kezcak y Melendi. ¡Ay, el Melendry a mí me llaman! Podría no atacar. Pero voy a atacar. Otro Anax. El problema... O sea, sí, le puedo matar el Anax. Cierto. Pero perdemos el turno entero. Solo voy a matar igualmente. Venga, va. Dejamos otro token 1-1. Sigue pudiendo entrar Filoascua. Parece que tiene algo. Se ha parado la prioridad. Tiene un choque, supongo. O algo, ¿no? Porque si no, no se pararía la prioridad. En lugar de dos rompechizos rule y dos tierras, habría estado bien tener otro hechizo de coste 1 o 2. Un gigante ablastabuesos, por ejemplo, para matar a alguno de estos bichos. El pega de tres. Si tiene Filoascua o cualquier otra cosa... Y este no arrolla, por cierto. El rompechizos rule arrolla, pero este no. Eso es malo también. Vale, él se ha ido a cinco tierras y le queda una carta en mano. Vale. Joder, hay más tierras, ¿no? Voy a seguir atacando. No creo que bloquee. A lo mejor hace un enfurecer y nos lo mata. Lo dudo mucho. Sería un 2x1 muy malo. A ver, saldrá el gigante. Ojalá me hubiese salido el gigante. Pues sí, tener enfurecer. Es un intercambio que a nosotros nos parece estupendísimo, ¿verdad? Este sí que arrolla. Este sí que arrolla. Buen robo. Muy buen robo, de hecho. Si no saca tierra con esto... Ah, no atacas, ¿eh? Qué raro. Voy a jugar esto antes de atacar, por si nos hace el bloqueo y nos lo mata. No creo que haga... Ah, no, si no puedo bloquear con los tokens 1-1. No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Somos letales el siguiente turno, ¿eh? Y él no. Y ataca. No tiene tierras suficientes para hacerlo dos veces. ¿No? Tiene cuatro... Aquí no se ven bien las tierras, creo que son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Si bloqueamos así, somos letales. Y él... En absoluto. Buena, voy a jugar un coleccionista de pieles. Y... Seguiríamos siendo letales. Sí. Seguimos siendo letales. Letales, aunque juegue el coleccionista. Pegamos, de hecho, arrollando. Juego las tierras. Madre mía. Pues no sé cómo hemos ganado esta partida. Con la cantidad de tierras que hemos robado, ha salido él y aún así le hemos ganado. Bueno, venga, seguimos. Estaba preguntando por ahí, Nagash o nada, que sin un doble bloqueo hace falta que las dos tengan dañar primero. Pero las que tienen dañar primero, dañan primero. Y las que no, no. Entonces, si lo que quieres es matar sin que te maten, pues tienen que tener dañar primero, claro. Si no solo hace dañar primero una, es que es sencillo. Es que la pregunta es muy simple. Piénsalo de esa manera. Tenemos una salidita... Otra salidita buena, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasa? Que en estándar no hay buenas criaturas de coste 1. Hace ya tiempo tener buenas criaturas de coste 1. Y entonces los mazos agresivos o no llevan casi criaturas de coste 1, como la Gruul. A la Gruul le vendría genial tener otro coste 1 así decente como este. Vaya. Ya mataremos esto más adelante. Podemos hacer rompechizo rural en el futuro. O sea, podemos hacer rompechizo rural cuando queramos, teniendo en cuenta que tenemos un 4-4 en mesa. Y tenemos filoascua. Y él va a seguir teniendo 1-1-2 el turno que viene. Ey, enhorabuena Arcane. Acaba de alcanzar platino 1. Enhorabuena por ti. Vale. Estoy dándose a hacer el rompechizos o no hacerlo. Creo que no lo voy a hacer. Creo que es un buen momento para matar el letrano inspirador. Vale. Le voy a matar el letrano inspirador. Nos permite atacar otra vez de 5. Y al siguiente turno metemos filoascua. Y aunque se quedase enderezado para hinchar el caballero de la región de Ébano, filoascua le mataba. Vamos a ver qué es lo que hace él. Por cierto, no tiene manacoloro. Solo tiene dos tierras de caballeros o equipos. Nada más. O sea, por ejemplo, ahora mismo con las tierras que tiene no puede jugar Regisaurio Pútrido. O no puede jugar Filoascua. O no puede jugar un gigante aplastagüesos. Hay muchas cartas que no puede jugar por no tener las tierras necesarias, por cierto. Bueno, hoy ya me conformaría con lo que hemos hecho. O sea, es decir, hemos pasado de Platino 4 a Platino 3. Ya es lo que dije algún día la semana pasada. Dije, bueno, con subir un escalón completo me vale cada día. Entonces vamos a buen ritmo. No está mal. Ah, filoascua sí que es equipo, cierto. Y con esto sí puede pagar equipos. Además lo he dicho. Con estadio de torneos puede jugar equipos. Vale, no está mal, ¿eh? Madre mía, me empiezo a preocupar. Vamos a matar el bloqueador. Estaba pensando si hacer Filoascua o no. Me ha dado cuenta que podría haber jugado el rompechizos. Lo he hecho mal. Tendría que haber jugado antes el rompechizos para que esto creciese. Hemos fallado un punto de daño, ¿vale? He fallado un punto de daño. Ahí, buenas noches, se mete Gerenatop. Bienvenido, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte por aquí. Bueno, para los que no lo sepáis, se mete Gerenatop. Es una página web para guardar vuestros mazos, para ver los mazos de otras personas, etcétera, etcétera. Echar un ojillo a lo que ves que he hecho con lo de Eterhub y ponlo tú. Y ya está. Y me paso ahí. Y nos pasamos todos. Este gruel va muy bien, este mazo gruel. Gana muy fácil, gana mucho, gana rápido. Y mira, pues al final era Mardu, ¿eh? Roja, azul, blanco. O sea, roja, blanca, negra. Ah, bueno, claro, sí, esto ya lo habíamos visto. Ya no hemos visto el color blanco antes. Nada, pero con Filmoscuas yo creo que ya ganamos, ¿no? Equipa gratis. Mola, ¿eh? Mola equipar gratis. Y puede hinchar el Caballero de la Legión de Ébano. Le llega el maná. Pero pegamos demasiado, yo creo, ¿no? Bloqueé como bloqueé. Ah, sí, es cierto, lo tienes ahí. Muchas gracias por poner el enlace. Ha pagado dos vidas, sí. Es cierto, arriesgado. Ha pagado dos vidas para poder hinchar el Caballero de la Legión de Ébano, ¿no? Bueno, pues tendremos que atacar. No puede tener ningún truco con el que nos gane salvo que tenga un rompeartefactos o algo así. Instantáneo. Vamos a ver cómo bloquea, lo primero. Porque a priori, a priori ahora mismo, bloqueé como bloqueé, pierde. Vamos a ver. Si tenemos el filoáscula, tampoco pienses mucho. Thrakim dice que no le gusta la druida que estorba más veces de las que ayuda. Puede ser. Yo también tengo mis dudas con ella. Se podría cambiar por el sátiro, pero entonces ahí ya estaría jugando el mazo de sátiros de la semana pasada. Lo que pasa es que también hay veces que te hace bestias buscadas de tercer turno y eso mola bastante. Vale, venga, va. Si ve aquí para el rompechizo rule que tiene antimaleficio. No lo decía, tanto pensar para nada. Que si teníamos filoascua le íbamos a ganar. Vale, la mano está bien. Ocho salidas, ocho victorias. Y hemos ganado una que no hemos salido. Para que veáis los porcentajes, cuando lo digo, lo de, jo, es que me ocurre mucho. Me pongo a grabar vídeos para el canal de YouTube y juego cuatro partidas y no he salido en ninguna de las cuatro. Y he perdido las cuatro. Y digo, jo, no hagáis caso de esto porque es muy aleatorio. Por eso digo, insisto, que se dejen de tonterías de London Mulligan, de darle vueltas al Mulligan, este tipo de cosas, y que hagan un cambio en quién sale, cómo se sale y con qué ventajas y desventajas el que sale y el que no sale. Eso es lo que tienen que pensar. Sentarse. Madre mía, otra mano red. A ver, tenemos un par de Removall. Pero es lo de siempre. Si llega a jugar un Anax y un Filo Ascua, realmente te vas. Sí, posiblemente Neo, esa es la salida más fuerte del mazo. Y luego, siguiente turno, cuarto turno, Filo Ascua. Y ganas. Tiene tres cartas en mano. Ha hecho un Mulligan, por cierto. Sabéis que lo que he mirado es saber si esto va a ser un Bribón. Porque si fuese un Bribón, podría jugar la carta que nos ha exiliado al atacar. Que nos ha exiliado una druida del paraíso. Que no creo que la fuese a jugar, pero la acabará jugando en algún momento. No podríamos dejar esto vivo, ¿eh? Esto no podríamos dejarlo vivo teniendo el tres cartas en mano. Vale, campeón ferviente. Creo que es posible que juguemos el Gigante Aplastabuesos ahora, ¿eh? Como un buen bloqueador. Le quedan dos cartas en mano. Y bloquearíamos al Escupebrasas. De tal manera que aunque tuviese Filo Ascua podríamos matarlo. Y luego con el Gigante Aplastabuesos seré el campeón. Se lo ha pensado, ¿vale? Tiene un truco. Tiene un más dos más cero o un más tres más dos o tiene algo. Ya digo, la mejor jugada yo creo ahora mismo es esta. Ya sé que mola jugar Bestias Buscadas, pero pensad que podríamos hacer Druida del Paraíso, pero no puede bloquear. Es que no, la Druida no es buena opción ahora mismo. Es lo que decías antes, lo estamos comentando en el chat, ¿no? Que la Druida muchas veces estorba. Sí, muchas veces estorba. Pero hay veces que no. Un Lagarto Oribón. A ver, si hemos visto trasgos piratas y hemos visto de todo ya en este juego. Me estoy planteando pagar dos vidas, ¿eh? ¿Cuántas cartas tiene el cementerio? Tiene solamente una. Vale, Vale, si tiene filoascua, perdemos, ¿vale? Pero si no tiene filoascua, ya no voy a girarme más. O bueno, me puedo jugar el trasgo de Zurtá, por ejemplo, ¿vale? Y nos quedamos el gigante aplastabuesos para matar este Fénix en el momento adecuado. Tiene mucha ventaja en mesa, pero aquí hemos pagado dos vidas. Sé que es muy temerario pagar dos vidas, porque tiene truco. Tiene el más 2 más 0, o el más 3 más 2, o tiene algo. Filoascua no tiene. Vale, nos baja 7. Pero esta monored, la monored actual, la monored de Filoascua, no tiene chispas. Bueno, alguna chispa tiene. Pero tiene muy poquitas chispas. Entonces, no te da demasiado miedo quedarte a 7. No es como con otras monoreds, ¿me entendéis, no? O sea, hay monoreds, la monored burn de toda la vida, la monored que teníamos en el anterior estándar, era una monored que sí te podía hacer mucho daño, ¿no? A base de chispas. Podemos meterlo con prisa. Y matarle el siguiente turno prácticamente. Ya lo digo, es que si tiene... Me la juego, vamos para adelante. Tenemos el gigante aplasta de huesos. Por si tiene algo, matar al bicho que corresponda. Voy a atacar con el Fénix, yo creo. Ayer lo estuvimos discutiendo, lo estuvimos... Mira, Neo también coincide conmigo, lo decía en el chat. Fénix más chispa. Mira, parece que él va a gastar la chispa. Me vale, me vale. Si nos mata el Fénix de ceniza, gasta al gigante en eso. Más van a durar nuestras siete vidas. Se lo está pensando, ¿eh? Tiene el gigante aplasta huesos. Y lo podría jugar luego el siguiente turno como criatura. Pero nosotros tenemos bloqueadores. Bueno, tenemos muchos bloqueadores y atacantes. Sí, guardamos la chispita, efectivamente. Estoy de acuerdo. Este gigante aplasta huesos lo pensaba guardar por si hace filoascua sobre esto. Vale, al final no hace nada. Vale, se come seis. Pasamos turno. Por tanto, por ejemplo, si lo vamos filoascua, ganamos con la bestia... ¿Tiene dos chispas o qué? No, nos lo hace a nosotros, vale. ¿Y? ¿Tiene dos chispas? Tenía dos. Aún así no es letal. No es letal porque tenemos al gigante aplasta huesos para matar el fénix, claro. Tiene en el cementerio, por cierto, solo dos cartas. Vale, y aquí ataca con todo, lo cual es su error. Hay que matar el fénix. O sea, es decir, como nos hace un daño con el escupebrasas, nos quedamos a dos, ya no va a hinchar el fénix. Vale, lo mato y ahí ya está. No va a haber ninguna diferencia. Y además tiene la tierra, el castillo de Monteascua. Y sus dos bichos mueren. Es lo que os decía antes, que este mazo se puede quedar... O sea, estas monorets tienen menos daño directo que las monorets típicas Burn. Y somos letales, le quedan diez. Atacamos también con el otro fénix que tenemos. Y con el trasgo de Zurtá con prisa, ojo. Y él tiene seis de maná. Puede jugar... Puede jugar los dos fénix. O sea, los dos gigantes. Ese es el problema. Si robamos tierra... Bueno, robemos lo que robemos podemos hacer cositas. Somos letales. No, no somos letales, ni muchísimo menos. Tiene que bloquear al menos a uno de estos. Subimos el fénix. Dos y dos, cuatro. Simplemente con que bloquea uno, ya solamente hacemos seis. Atacamos con todo. Yo creo que va a bloquear a los dos. Esperate, le podríamos dar más cero a este, pero no sería suficiente tampoco. Este más dos más cero no es suficiente. Habríamos hecho dos con prisa y cuatro seis. Se quedaba muy lejos. Vale, doble block. ¿Qué nos sirve? La pregunta es... Tenemos que hacer fénix más trasgo de Zurtá, supongo. Fénix. Trasgo de Zurtá con un contador más uno, más uno. Podemos chungloquear. A su tres, tres. Se nos muere el fénix de ceniza. Pero a la vuelta matamos. Sí, efectivamente. Y tenemos bestia buscada. Ojo, para el siguiente ataque, también. O sea, pegamos cuatro y dos... Vamos a ver qué es lo que hace el primero, ¿vale? Porque se tiene que girar entero. Casi. ¿Vale? Y nosotros tenemos solo dos cartas en el cementerio. Tenemos que hacer el chung block. ¿Vale? Que no tenga nada más. Bueno, podemos jugar nuestro propio fénix otra vez y bloquearse. Ahí no nos llega. Vale. ¿Hemos ganado? No, no hemos ganado. Pero podemos volver a chungloquear con el otro fénix. Nos hace un daño inevitable, ¿vale? Haber jugado este segundo yo creo que no nos valía. Si robo una chispa, perdemos. Entonces hay que atacar. Nos bloquearía aquí... No, no tenemos otra opción. No podemos hacer otra cosa. Sí, sí, hay que atacar con las dos. O sea, que no tiene sentido carme enderezado. Porque si robo una chispa... Si robo una chispa, hemos perdido, ¿vale? O sea... Y esto es un dos-dos. Con que bloquee aquí es suficiente. Bueno, y tenemos el... Llamar a la bestia buscada para bloquear. No me acordaba de que esto está enderezado también. Claro, claro. No nos giramos. ¿Veis? Seguimos teniendo bloqueador. Hemos ganado la partida. Hemos ganado. Porque tenemos otro fénix. Tenemos tres cartas en cementerio. Él igualmente ataca. Oh, saca carta. Uf, un trasgo de zurtá. Otro bloqueador más. Pero no puede bloquear a la bestia. No puede bloquear a la bestia, por tanto ha perdido. Lo haga como lo haga. A uno, ¿eh? Vaya partidaza. Los dos nos quedamos a una vida. Al palo. Al palo. Ha estado muy cerca. Sí, sí. Si hubiese robado justo, si nos hubiese quitado el top, un gigante aplastado huesos, una chispa o cualquier cosa y nos hubiese ganado. Ah, por cierto, puede jugar dos bloqueadores. Este como 3-3. Pero le matamos con el otro fénix. Da igual. Da igual, está perdido. Haga lo que haga, está perdido. Sí, sí. Jugamos el fin del cementerio y ganamos. Aunque juegue dos bloqueadores, da igual. Podría haber hecho eso hace dos minutos, en lugar de haber estado ahí haciendo perdónos, hacernos perder el tiempo. Una noche muy buena, ¿eh? Muchas partidas. Os tengo que dar las gracias a todos por haber estado ahí. A todos. A Diego Bravis, a Abusido, a Goblin, a Edosi, a New Age, ya lo he dicho, a Edosi, o también lo he dicho, a Nacho Eli, a Rotten, buenas noches. Fermenal, War, a Kezka, por supuesto, muchas gracias. Naas, a Franci Torra, buenas noches también. Berrigud, buenas noches. Magnuza, Corbus Marek, Manuel Tristán, has llegado. Para saludar, nada más. Neo, muchas gracias. Javier I, buenas noches. New Age. No me dejo a nadie, Corbus Marek, Alzarot, The Cluck. No he hecho sorteo hoy, hoy no hemos hecho sorteo. Y ya no lo voy a hacer, hoy ya no, mañana, mañana va a ser un día más intenso. Usukane, saluda, adiós, hemos terminado. Y Manuel Tristán canjea la carta del perrito ese hasta mañana. Bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido una noche espectacular, la verdad es que ha sido... Hace rato que el bot no habla. Es cierto, mucho rato que no habla el bot. Bueno, esta noche ha sido un carrusel, victorias, derrotas, victorias, derrotas, victorias, derrotas. Pero ojo, que hemos acabado, hemos acabado seis victorias por encima de lo que habíamos empezado, ¿vale? Habíamos empezado en Platino 4, así que, Platino 4, cero puntos, así que no está mal. Mira, justo, el bot habla. Ah, no, lo ha pedido Neo. El bot funciona, pero acertado no habla, es cierto. Estuvo muy bien el día, me lo he pasado genial. Mañana, histórica a tope, va a molar un montón, va a haber un montón de variedad de mazos, mazos locos, mazos bizarros, mazos extraños. Puedes balnearlo diez minutos, Neo, ahora que nos vemos. Venga, me despido. Muchísimas gracias a todos, buenas noches y descansad que mañana tenemos un día muy intenso. Hasta luego.